Ok, bienvenidos a otro nuevo video y bueno, vamos a jugar esta cosa Vamos a jugar esta madre de campo de pruebas porque ya solo quedan 14 minutos Porque durante todo el perro día, no lo he jugado, casi se me va de hecho, nomás me metí Porque menos mal me avisó el juego de hecho que tenía esto Porque si no, no hubiera jugado, o sea, no hubiera jugado directamente O sea, se me hubiera olvidado totalmente de haberlo jugado Menos mal el juego me avisó, pero bueno, vamos a sacar a XP de aquí y vamos a mejorar un par de cosas Al final no he visto los comentarios del otro video, eh No me han dicho si me gasto los gatoyos legendarios Tengo que verlo porque necesito mutar a mi Tama Y si no puedo gastarme los gatoyos o me dicen que no me los gaste, pues voy a conseguir Bueno, ya veré como hago para mutar a mi Tama porque necesito me agarrar Hay gatoyos mega raros para mutarla No sé por qué estoy hablando tan fuerte, bueno, tan rápido la verdad Pero es que, no sé, estoy hablando bien rápido, no sé por qué, pero bueno A ver, lo que estoy acá de esponar esto rápido Bien, con barro es bien fácil, eh Yo creo que solo con barro puedo pasarme esto del campo de pruebas Facilísimo, la verdad Por cierto, ya miré la tienda y todavía no ha salido el Chile Fantasma Y ya quiero tenerlo, eh, porque se me va a servir un montón O sea, ya lo vi, ya lo vi Y ya vi lo que hace y me va a servir un montón Es verdad que no hace mucho daño, eso sí Pero no importa porque me servirá un chingo O sea, como yo vengo empezando Prácticamente será mi carrito Será como obtener un Debleager o O sea, es como obtener una castle y por ejemplo Al empezar a jugar a jugar esto de batricas O sea, así para que me entiendan Porque, bueno, creo yo Porque en serio, es muy bueno O sea, hace un Con la habilidad le puede pegar en tres filas Y ya así solito Le puedes poner eso a un Zombestain Por ejemplo Y lo va a hacer mierda Obviamente va a haber muchas más cosas que eso Pero lo va a hacer mierda literalmente Entonces, es un muy bueno Y por cierto, ya estoy jugando un poco más arena Y esa madre sí está complicada Pero 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 necesito más Mejor de gatos Y bueno, tener al Manzanacat Por ejemplo, me ha servido bastante en arena Bueno, a cereza La peta cereza Y bueno, tener al chile Me servirá aún muchísimo más Porque con ese güey Voy a poder reventar fácil O sea, voy a poder Sí, reventar fácil Como salen un chingo de cosas Y encima no se tarda mucho en cargárselo Y es lo mejor Y vale 75 Así que Será Va a reemplazar totalmente la peta cereza Y será una de mis mejores unidades Por cierto Si llego a conseguir Si logro conseguir Llegar a los mil suscriptores Obviamente Voy a comprarme plantas Porque con esas Con esos Comprando más plantas Obviamente haría video Y con ese video Generaría más dinero La verdad tampoco es Bueno, es un objetivo Que tengo Porque es un pasatiempo Pero si ese pasatiempo Me genera Dinero Unos 5 dólares 2 dólares Que está Bien la verdad O sea No saqué la fortuna Pero me da absolutamente igual Si me va a generar dinero Muchísimo mejor Así voy a poder Quién sabe Tal vez pasarlo a hacer un trabajo No creo la verdad Pero siempre será un pasatiempo Y aunque no pueda subir videos Diarios Porque pues ya saben Cómo será el futuro Me da igual Lo importante Es que suba un video Por lo menos Un video al día Y tal Solo eso me importa Suba un video al día Porque de todas maneras Es un pasatiempo Que me ayuda Me ayuda a relajarme Aunque ahorita Me lo estoy tomando Muy en serio Eso es verdad Me lo estoy tomando Muy en serio Ahorita No tanto en realidad Porque no he hecho En miniatura Pero no he estado Haciendo miniaturas No más Porque no voy a seguir Subiendo videos diarios De tres o cuatro videos al día Normalmente ahorita Mi estabilidad Por estabilidad O por mi Mi rendimiento Por así decirlo No sé cómo decirlo Es de tres videos diarios Y yo creo que por ahorita Va bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si me ponga A grabar videos De 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 Por eso lo mejor A este huevón A este nivel Si me pongo a grabar videos De Cuatro videos al día Voy a terminar Arruinando el celular ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Subir los videos Lastimosamente Yo no puedo dejar El YouTube cerrado Mientras subo videos Así que lo tengo que Mantener abierto Y bueno Eso me consume batería Entonces La otra vez Me puse a subir un video De cuatro Bueno Me puse a subir cuatro videos Y en ese mismo día Tuve que recargar el celular Tres veces Si no me equivoco Y bueno Pues cargar el celular Tantas veces no es bueno Normalmente Siempre lo termino Cargando solo una vez O dos veces Pero Voy a salirme de aquí Pero esa vez Me mame mucho O sea Me puse Me mame demasiado Al ponerme a A ponerme a grabar Videos de Cuatro 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 videos al día Así que me voy a subir Tres videos al día Que será mi estándar Y así no se me dejará el celular Y no lo termino jodiendo Y bueno La verdad me gustaría Subir más videos al día O sea Cinco videos por ejemplo Lastimosamente No tengo tanto espacio Como para hacerlo Si tuviera espacio Sería genial Así podría grabar videos Cuatro o cinco videos De un solo O sea Literalmente Grabo un video Después voy con el siguiente Y así Y ya después Solo sería editarlos O ver que le falta Y bueno Si se pregunta Por qué no estoy haciendo Miniaturas Tan elaboradas Por así decirlo Es porque no hace falta Creo yo que por el momento No hace falta mucha miniatura Realmente O sea Trato de hacer Pero No creo que haga Falta hacerla Aquella miniatura Bien Que me tarde un chingo Porque como estoy Con el celular Y bueno pues Me complica usar el celular Para esas cosas Porque no estoy acostumbrado A usarlo De ahí creo que por el momento Están bien las miniaturas Que estoy haciendo Pero ya después En el futuro Si le voy a meter más Más empeño A las ediciones Y todas esas cosas Ahí si le voy a meter Más empeño A todas esas cosas Por cierto En el video anterior Ustedes De hecho Si lo vieron Pues se dieron cuenta Que lo que jugué Lo que jugué En el video anterior Fue esto Que lo fui avanzando En ese video Pero al final Me gustó como quedó Entonces Vamos a jugar esto Y ya Bueno ya que Por alguna razón Me fijé que iba a salir Pues vamos a hacer Un equipo obviamente Voy a poner a ramen cat Ok Vamos a ponernos Este wey Sé que no va a estar En orden Pero me da absolutamente Igual la verdad Y vamos a poner Un borrador creo yo Si un borrador Vamos a poner un borrador Y ponemos esto acá Este wey Lo quitamos A ver si me deja quitarlo Y a ver que me pongo A ver que me pongo No se que ponerme El cámara de acá Lo voy El cámara de acá Lo voy a dejar ahí Yo creo que me voy a poner A este weyvón Voy a quitar A cancan acá Y vamos a probar Vamos a poner A gato rurún Por cierto El yagar ese Yagando Es bastante bueno Es bastante bueno Ese weyvón Me servirá bastante Por eso fue que Fue el primero Uno de los primeros Que mejora El nivel de 40 La próxima va a ser Mitama Porque Ya me voy a poner A farmear Leyendas O sea ya me voy a poner A jugar leyendas Para farmear Y para terminarlas Y así conseguir Ticket de platino Supuestamente el 19 Cambia la semilla Ticket de platino Así que eso está Un poco mal O sea no me favorece Que cambie la verdad Pero bueno Ni modo no Voy a tirando un gato slime Para que le vaya pegando Creo que le va a dar tiempo A pegarle Si no me equivoco A menos que venga ese perrito No le da tiempo Triste Creí que le daba tiempo Buena pregunta Que me puedo poner acá Buena pregunta Chale Siempre justo me pegó ¿Por qué no se ha muerto Ese perro? ¿Por qué no se ha muerto Ese perro? No te mames ¿Qué pedo Con ese perro Oye What? What the fuck? ¿Qué pedo Con ese perro? No pues Se mamó el juego Se mamaron Se ruta Mega mamaron ¿Eh? What the fuck El perro ese ¿Por qué no se moría? Increíble Increíble A otro nivel Se me fue Se me fue Se me fue toda la energía En esto Increíble Puedo subirlo Igualmente De relleno Este video Pero Se acaba de mamar El juego Literalmente Se acaba de mamar Como Como diablos Un camera cat Y un ramen cat Al 50 Junto Junto Con Un vato Un mensajero De 50 No me van a matar Un pinche perrito Ángel O sea Por muy mamado Que este No me va a durar Nada ¿Cómo chingados No lo maté Juego? What the fuck Increíble Me sorprende Cada vez más Este juego A ver Vamos a ir tirando Un ramen cat Porque no manches Ya pudimos ver Que al parecer El perrito ese Está mamado Para saber que Entonces vamos a ir tirando Ramen cat Porque no quiero Andar perdiendo Otra vez De hecho no tiene Tanto ramen cat Por huevan Principalmente No pues A ver No 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 Es que están mamados Están mega mamados El No es que sigue vivo Es que sigue vivo Es que sigue vivo Es que es sorprendente Es sorprendente Este juego A otro nivel Ya el juego A otro nivel Ya el juego Es que me parece Increíble Como diablo Sigue vivo Ese perrito Y es que sigue Es que no te creo Como diablo Sigue vivo Voy a tirar A este gato Nomás Por tirar Nomás por tirar Es que voy a perder Otra vez En serio Que diablos Juego Es que me parece Es que está a otro nivel Ya Está a otro nivel Ya este juego Voy a perder En serio Increíble No 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 Increíble Este juego Está a otro nivel Ya Es que me parece Increíble Esto Me parece Increíble Esto O sea Es que es irreal Y de todo Ese daño Que hice Solo hice 58 A otro Es que es No 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 manches No no Está a otro nivel Ya este juego O sea Ya está Quieren bufear Tanto a los cosas Para que sea difícil Que es Que es asqueroso A ver A ver Que tengo algo Es que Es que Raros y especiales Todas las cosas Que hay acá Son una caca Todas las cosas Que hay acá Son una caca En raros y especiales No hay nada Chido No hay nada Chido En raros y especiales Lo único que hay Chido Son estas cosas Pues estas cosas También son basura O sea No duran nada Es que me parece Increíble Y Véjimo Sería el que más Duraría Pero no manches Ya no No me lo voy a poner Porque el otro Atom Me lo va a terminar Matando Es que tampoco Puedo usar Otras cosas O sea Si no me lo paso Es porque Me falta nivel O porque En serio Necesariamente Fueron estos vatos A ver Pues miré Un anuncio Y si no me lo logro pasar Es porque este juego Está Está muy gracioso Este juego La verdad Porque si no me logro pasar Esta madre Con mi nivel De nivel 50 Y un poco de copias Será increíblemente Triste el juego Increíblemente Triste Será el juego En serio Me sorprendería Demasiado Que no me lo pudiera pasar Es que En serio Que pedo Con este juego Voy a tirar A Parisina Porque no manches Al parecer Están bien mamadas Las cosas Y mejor tiro a Parisina Para matar a ese ángel Porque el problema Es que son los ángeles No tanto los bichos Sino que son los ángeles Porque como no me dejan Pegarle directamente Al jefe El único que le puede No manches Es que ya me mataron A Parisina Es que este juego Es una caca Oye Que pedo Con este juego O sea Me bufea Tanto las cosas Y es que en realidad Ni siquiera Deberían estar Bufeadas Verdad Deberían de estar A nivel 1 O sea A nivel De la primera vez Que me lo pasé Si es así O me nervio Bueno Es que también Me están Debilitando Pero Sorprendente Sorprendente A otro nivel A otro nivel A otro nivel A otro nivel Es que ni con Camera Kat Le voy a poder hacer Todo el daño Que necesito Para matar a ese ángel Ni con Camera Kat A ver Si mata al rinoceronte Pues probablemente Me lo termine pasando O bueno Quien sabe Tal vez no Tal vez no De hecho No sé por qué Estoy tirando Tanto al gato Borrador Oye Que pedo En serio No me lo voy A poder pasar Juego ¿Cuál es la necesidad De bufearlos Así? Oye ¿Cómo? Me estoy pensando Por falta de dinero Pero En serio O sea ¿Saben qué? Chingadas No voy a jugar Este nivel De mi perra No lo voy a terminar No quiero andar Jugando un nivel Que bufea A los enemigos Innecesariamente Le hice más daño Ahorita Que antes Chingadas No voy a jugar A esta basura No voy a jugar A esta basura Aquí los bufearon Innecesariamente No sé por qué Los bufearon tanto No tiene sentido Quiero ver cuánto XP me va a dar A ver si vale la pena Tan siquiera A ver No me sale ahí Y lo peor es que Ni siquiera la voy a poder Conseguir Ay me da un ticket Raro Si lo tengo que jugar Entonces La voy a dejar ahí No le voy a enseñar Cómo me pasa esa basura La verdad No me interesa Ya salió otro campo De pruebas No me interesa Pasarme esa basura Ahorita Qué asco Cómo bufearon Las cosas Es que en serio Qué asco Con mis cartos raros Al nivel 50 Más copias Algunos Y no voy a matar A un pinche perrito Ángel O sea Cómo Cómo es eso Posible Ay no Qué juego Qué juego Pero bueno Voy a dejar el video aquí Espero hasta el video Así like Y bye Ahora no se cortó No, no, no.